Un mapa cuya escala es 1-20.000 lleva incorporado un sistema de referencia Euclidio cuyas unidades vienen en centímetros. En el punto menos 2-1 se encuentra situado un pozo y en el punto 6-7 se encuentra situada una fábrica. Queremos construir una tubería de cemento que, en línea recta, lleve el agua desde el pozo a la fábrica. Ahora, calcula, apartado A, la longitud de la tubería en el mapa y en la realidad, apartado B, la ecuación de la recta que sustenta la tubería. Bueno, aquí vamos por el tercer problema. Este es el problema, quizás, que yo pienso que a más gente les ha sorprendido en este exam. Y no es por nada, es por el lenguaje que emplea en el enunciado. Yo cuando me lo trajeron y lo leí, dije, este ya, este lo va a haber hecho mal mucha gente. ¿Por qué? Porque, mira, lo he leído antes, pero aquí pone que estamos en un sistema de referencia Euclidio. Bueno, bueno, que no cunda el pánico. Un sistema de referencia Euclidio es el que estamos acostumbrados a utilizar de coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Euclidio es que medimos distancias en él. No pasa nada. La gente leyó espacio Euclidio y ya estaban temblándole las piernas. No es así. Tenemos aquí un sistema de coordenadas cartesiano. Situamos los puntos que nos dan, el menos 2, 1 y el 6, 7. Hay que saber situar puntos. Si no, a estudiar esa parte. Ponemos el eje X y el eje Y. Nos dicen que está en centímetros. Importante que ahora, a la hora de dar el resultado. Y nos dicen que la escala es 1.20000. Esto también le pilló a la gente por sorpresa, según me cuentan. Esto es una escala como la que hay en los mapas de carreteras, que antiguamente usábamos. Hoy en día, como todo va por GPS y por los navegadores, ya no sabemos hacer estas cosas. Pero, haciendo tanto, pues lo usábamos mucho. Esto significa que cada centímetro que haya aquí en la pizarra, equivale a 20.000 centímetros en la vida real. Claro, si yo tuviera que dibujar la longitud real, necesitaría una pizarra de kilómetros. Y no dispongo de ella. Por lo tanto, para eso se inventaron la escala. Bueno, al grado. ¿Cómo calculamos la distancia entre A y B que nos piden en el apartado A? Pues hay dos formas. Una, mediante el teorema de Pitágoras. Bien, para eso no hace falta saber nada de geometría, de Euclidea. Basta con saber el teorema de Pitágoras. Fijaos, lo digo porque mucha gente se pensaba que esto era muy difícil y como veis ahí es muy fácil. Por Pitágoras, esta distancia que tengo aquí es 8 centímetros, estas son 6 centímetros, con lo cual, la distancia de, pues por el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada, despejado ya directamente, no voy a escribir el teorema a estas alturas, de una distancia, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, con lo cual la distancia de es de 10 centímetros en el plano. Fijaos que sencillo. Entonces, que aparezca la palabra espacio Euclidio, eso es algo técnico, pero que no nos afecta a la hora de hacer el ejercicio. Cualquier persona, aunque no sepa nada de geometría Euclidea, puede hacerlo. Ahora, el que se sepa la fórmula, bueno, ahí tenemos la fórmula de la distancia Euclidio entre dos puntos. Esto se aplica igualmente. Aquí he puesto X menos X sub 0, es X sub 1 menos X sub 0. Entonces, ¿qué es X sub 1 y qué es X sub 0? Pues son las componentes X de los dos puntos. Por ejemplo, 6 menos menos 2 al cuadrado, más 7 menos 1 al cuadrado. Bueno, esto se hace con la calculadora, queda 8 al cuadrado, 6 al cuadrado, y vuelve a quedar 10 centímetros. Utilicemos el método que utilicemos, está bien. Yo he querido exponer los dos por lo siguiente, para que veáis que, a pesar de todo, con el teorema de Pitágoras lo podíamos hacer. Para que no os matéis tampoco con estas cosas, la distancia Euclidio entre dos puntos no es más que una aplicación del teorema de Pitágoras. Bien, el tema escala. Bueno, pues si la distancia son 10 centímetros, esto es una regla de 3. Si un centímetro equivale a 20.000, pues 10 centímetros equivaldrá a X. Despejando, podéis ver que X son 200.000 centímetros, que es la distancia que nos piden. Ahora, ¿queremos darlo en metros? Pues X son 2.000 metros. ¿Queremos darlo en kilómetros? Pues X son 2 kilómetros. Ya ahí, el que lo sepa pasar bien y el que no, pues que repase. Hay que saber pasar de centímetros a kilómetros para hacer un examen de este tipo. Bien, por lo tanto, diríamos que la solución para el apartado A solución, diríamos, la tubería mide 2 kilómetros de longitud. Y ahí tendríamos hecho ya lo que es el apartado A. ¿De acuerdo? Bien, a continuación nos piden ya algo algebraico, que es la ecuación de la línea recta que pasa por A y por B. Bien, como sabéis, dos puntos definen una recta. Y eso ya, aquí sí no basta con el teorema de Pitágoras. Aquí realmente sí hay que saber cómo se construye la ecuación de una recta. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esto, porque ya lo hemos hecho y no tiene nada que ver con lo anterior. Y vamos a explicar cómo obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos. Nuevamente aquí existe... Bueno, gran variedad de métodos. Yo os voy a poner dos formas otra vez. Para que elijáis la que más os guste. Y hay muchas más, o sea, que podéis elegir otras. Pero estos son orientativas. Para que veáis cómo trabajar esto. Una forma es mediante la ecuación continua. La recta se puede expresar mediante muchas ecuaciones. Vectorial, paramétrica, continua, implícita, explícita... Bueno, muchas. Una es la ecuación continua. La ecuación continua... Aunque no es exactamente la ecuación continua, ¿no? Pero, bueno, es una forma parecida a la ecuación continua. Una forma sería colocarla así. ¿De acuerdo? De manera que yo solamente tengo que sustituir los puntos y ya la tengo fecha. Y la otra forma es, en la ecuación explícita, ya sé, lo digo por todos los que ahora vayan a comentar que esto no es exactamente la continua. Ya sé que no es la forma continua, pero tiene una forma parecida. Y es por ponerle el nombre. Que sería igual a mx más n, donde n representa la pendiente. Y n representa una ordenada en el origen. En ambos casos debe dar la misma ecuación de la recta, ¿vale? En el caso de la ecuación continua basta con sustituir los puntos. x menos menos 2 partido 6 menos menos 2. ¿De acuerdo? Esto es la componente x del punto a. Y el 6 es la componente x del punto b. Aquí sería y menos la componente y del punto a. Y 7 menos 1. Bueno, resolviendo esto me queda... x más 2 partido 8 igual a y menos 1 partido 6. Y operándolo, realmente ya podemos llegar a que 6x más 8y, ya como lo tengo por ahí, lo vamos a dejar así, más 20 es igual a 0. Si tenéis alguna duda de cómo he ido haciendo esto, haciendo paso a paso se multiplica en cruz y se despeja. Ahora, usualmente, como todos son múltiplos de 2, podemos dejarla así. Y esa sería la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería a partir de la pendiente y la ordenada en el origen? Pues se hace como un sistema de ecuaciones. Yo puedo decir, por ejemplo, que cuando la y vale 6, la x vale... Perdón, cuando la y vale 6, la y nunca vale 6. Cuando la y vale 7. Ahí, ¿ves? Hasta cuando vas haciendo las cosas, uno se equivoca. Da igual, borra y ya está. Cuando la y vale 7, la x vale 6. Primera ecuación ya en función de la ordenada en el origen y la pendiente. Y ahora, cuando la y vale 1, la x vale menos 2. Y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incónditas. Resolviendo esto, sacaré la ecuación de la recta. Bueno, hoy lo voy a hacer por reducción del sistema. Reducción, no, perdón, igualación. Podría hacerlo por reducción, restando una con otra, pero no menos. Lo hacemos por igualación. Para ir variando en los vídeos, si no siempre hago el mismo. n igual a 7 menos 6m y n igual a 1 más 2m. Igualando, 7 menos 6m igual a 1 más 2m. Voy a llegar a la solución. 7 menos 1, 6. 8m. m igual a 6 octavos, por lo que es lo mismo m igual a 3 cuartos. Una vez tengo la m, la n ya sale fácilmente. 1 más 2 por 3 cuartos. Esto es 1 más 6 cuartos. Bueno, que son, hago el mínimo, 4, 10 cuartos, que son 5 medios. Quedando la ecuación de la recta, la voy a poner aquí para que se vea. Y igual a 3 cuartos de m más 5 medios. Hay 3 cuartos de x. Aparentemente, parece que las ecuaciones son distintas. ¿Os habéis fijado? Bien. Aparentemente. Si nosotros hacemos aquí el mínimo común múltiplo y operamos, llegaremos a la, a aquella. Hacemos el mínimo, que es 4. Me queda 4y, 3x, más 10. Fijaos que ya me quedaría aquí, 4y más 3x. Perdón. Igual a 3x, más 10. Y despejando, llegaría ya a la ecuación de antes. Aquí, me he confundido y era un menos. De acuerdo. Fijaos que el haberlo hecho de dos métodos, de dos formas, me ha dado la posibilidad de darme cuenta que en uno de los ejercicios de las resoluciones me había equivocado. No quiere decir esto que vosotros lo tengáis que hacer por dos métodos. Pero aquí, claramente, se ve que había un fallo. Como lo he despejado de cabeza, esas son las cosas que pasan cuando uno despeja de cabeza. Que se equivoca en los signos. Por eso siempre es mejor hacer las cosas paso a paso. Por lo tanto, la solución final es que la ecuación de la recta es 3x menos 4y más 10 igual a 0. Y ejercicio resuelto.